Hola que somos losas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores como ver el título, en el día de hoy yo les voy a estar mostrando 10 productos que a mí en lo personal me gusta muchísimo, los uso muchísimo y por eso se los vengo a recomendar, son 10 productos que tienen un valor por debajo de los 10 euros, es decir un 10 por menos de 10, así que sin más dilación vamos a empezar. Y el primer producto que les voy a enseñar es este, esto es un kit de esmalte del supermercado Lidl de la famosísima marca 100, este es el segundo pote que yo compro y repito con él señores porque me quita el esmalte súper súper rápido, incluso el esmalte que tiene escarcha, purpurina, brillito, que es bastante complicado de quitar, pues este me lo quita muchísimo más rápido que otras, en otros esmaltes que yo he usado, lo único que es que te tienes que poner el algodón empapado de líquido, te lo dejas ahí un minutico y si se quita un poco más rápido que con otros esmaltes. El resto de los esmaltes común y corriente señores yo me doy dos veces y automáticamente se va y no te reseca para nada, así que este es un producto que recomiendo muchísimo. El segundo producto que yo recomiendo es esta crema de manos y uñas, esta si yo no recuerdo mal creo que fue, que este fue el producto que yo enseñé ahí en mi primer vídeo de bueno bonito y barato, que de paso le voy a dejar el link por aquí arriba, por aquí no sé, nunca sé cuánto es lo bueno. Esta crema a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, ya no me queda mucho que digamos, pero esta crema señores se absorbe súper rápido, de hecho yo me la puse a empezar a grabar, trato de ponérmela dos o tres veces al día porque con el frío realmente se me reseca mucho, pero se absorbe súper rápido, no te deja ningún olor en las manos porque hay cremas que tienen un olor como muy dulce, que a mí eso es mi causa alergia, nunca me piqué en la niña y mi causa alergia. Esta no, se seca súper rápido, bueno se absorbe súper rápido, te deja la piel súper súper suave y los resultados en la mano duran muchísimo, muchísimo tiempo. Así que este es un producto que yo recomiendo muchísimo, yo voy a poner en la cajita de información la página donde venden esta crema, porque esta crema a mí me la dieron en un evento que fui, pero hay una página donde la venden, entonces este es un producto que yo también recomiendo y obviamente también cuesta menos de que jeje. El siguiente producto, ya este es el último en cuanto a cuidado, es este aceite que es también del supermercado líder que es de la marca 100, es un aceite de argan. Este aceite es especialmente para cabello, dice aquí que hidrata, nutre y fortalece el cabello. Yo este aceite muchísimas veces lo uso entre otras mascarillas con aceite de coco, mezclo ambos aceites y me lo pongo en el pelo durante 30-40 minutos y la verdad es que se nota la diferencia, también me lo pongo solo y de verdad me gusta muchísimo. También dice que acelerar el secado rápido del cabello y que te facilita a la hora de peinarte. Así que este es un producto que yo uso mucho de esto, este es el segundo o el tercer pote que yo compro. Lo recomiendo muchísimo, pónganse en su cabello y si alguien lo está usando y le gusta me lo dejan en los comentarios porque realmente yo creo, creo no, yo no he visto como a nadie hablando de este aceite. Así que si ustedes lo están usando y les gusta o tienen en los comentarios me lo dejan allá abajo. Y bueno ahora entrando en materia que a mí realmente me gusta, les voy a presentar señores, este producto que es un iluminador de Makeup Revolution, yo, este es el único producto de Makeup Revolution que tengo, si, este es el único, si, creo que si, este es el único producto de Makeup Revolution que tengo, es un iluminador de los BB Baker, este iluminador yo lo compre, déjenme decirles cual es, este es el Peach Light, yo compre este iluminador, que de hecho si es que llevo puesto en el día de hoy, este iluminador yo lo compre por comprarlo, porque dije mira déjame ver que tal, había visto dos o tres personas, no había visto mucha gente hablando de estos iluminadores, como son tan baratos, pues dije déjame probarlos a ver que tal, porque a mí realmente la marca de Makeup Revolution no es una marca que me guste mucho, ¿verdad? Entonces dije bueno déjame dar una oportunidad a estos iluminadores señores y que bueno que lo hice señores porque miren como esto ilumina, este iluminador es fabu, fabu, fabuloso, a mí en lo personal me gusta muchísimo, este tiene un tonito, aquí dice Peach, el nombre es Peach, pero a mí esto como que no me parece Peach, a mí esto me parece Pink, pero bueno, pero si es un iluminador que me gusta muchísimo y tú lo puedes modular, ir modulando si lo quieres más potente, si lo quieres más suave, casi se me apaga, ok, casi se me apaga el monitor aquí y no me estaba dando cuenta, yo veo que sí, que es lo que se está poniendo como lente, porque yo tengo una imagen, o sea, tengo la computadora debajo de la cámara y me voy viendo a ver si estoy enfocada y cuando digo, ¿qué es lo que pasa? que me veo como lenta, que casi se me apaga. Bueno, en fin, les iba diciendo, yo lo veo muy muy natural, me gusta muchísimo y es un producto que recomiendo mucho, de hecho, ellos acaban de sacar otros iluminadores, creo que algunos tienen parecidos a los de Jeffy Star y bueno, vamos a ver cuando eso llegue a España, señores, pero por ahora los BB Bakes de Makeup Revolution yo los recomiendo totalmente y por supuesto, también es un producto que cuesta menos de 10 euros. Bueno, y lo siguiente que les muestro es este colorete, es el Melon Wine, es de Wet n Wild. Estos son los del nuevo packaging y todo eso. Señores, este colorete, déjenme quitarle la brochita antes que se caiga, es un colorete que quizá en cámara, yo lo veo en la cámara y realmente en la cámara no se ve, la cámara se ve un poco más claro de lo que es, no es tan claro como se ve en la cámara. Y esto, señores, hay que tener cuidado a la hora de ponérselo porque esto tiene bastante pigmentación, como pueden ver allí. De hecho, es el que llevo puesto en el día de hoy y lo que hice fue con la brocha, toquecito y ponérmelo porque yo me acuerdo, la primera vez que yo puse esto, yo, ay, qué bueno, este es fabuloso colorete, tantas me lo puse, mi amor, parecía jegre. Así que yo esto lo recomiendo pero también les digo, tienen que tener cuidado a la hora de ponérselo porque, señores, la pigmentación que tienen estos coloretes, yo no sé si lo reformularon, pero en comparación con los anteriores y estos, hay que tener cuidado con estos. Bueno, y lo siguiente que les muestro son las sombras de Milani, yo tengo aquí la 16 Bella Champagne y la 02 Bella Sun. Estas son unas sombras que en lo personal a mí me gustan mucho, son, ya ustedes saben, en mis tonos bastante cálidos, realmente en cámara ellas parecen como que son las mismas, no son las mismas, momentico, no son las mismas. La champán es un poco más, la verdad que en cámara son igualitas, sinceramente, pero la champán que es esta es un poco más rosadosa y esta es un poco más doradosa, o sea, rosada y dorada. Son unas sombras que duran muchísimo y la verdad es que se trabajan bastante, bastante fácil. De hecho, la gama es bastante amplia, o sea, cuando sacaron esta línea, eran como 30 colores, o sea, muy pigmentadas, pero otra vez. ¡Ay, Dios! Pues como les seguía, ahora es el otro aparato. ¡Qué bien! Bueno, pues como les seguía diciendo, son muy pigmentadas, se trabajan muy bien y yo... Y señores, yo las recomiendo totalmente. No empiecen estos hombros otra vez con su taladro. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, es... ¿esta cajita? Este es un exfoliante de labios es el exfoliante de la marca ELF. Este exfoliante, yo recuerdo que yo lo compré después de verlo 300 veces. Cada vez que yo entraba a la página de ELF, que iba a ser cualquier compra, yo lo veía y lo veía y decía, ¡ay, para la próxima! ¡Ay, lo quiero! ¡Ah, para la próxima! Nunca lo sé, hasta que un día hicimos una compra a mis amigas y yo, y yo dije, mira, meterme el bendito exfoliante porque lo quiero probar. Este exfoliante de ELF de labios me gusta muchísimo porque tiene un gránulo grueso que a mí realmente me gusta porque a mí no me gustan los exfoliantes que tienen gránulos que son bastante, bastante pequeños, que no se sienten casi porque siento que realmente no está haciendo como nada. Y este lo tiene bastante grueso, me gusta y también yo me lo dejo luego de exfoliar, me lo dejo un ratico porque la manteca, no sé si son aceites o qué es lo que tiene porque realmente no me he puesto a investigar realmente. Y es bastante hidratante. Entonces yo me lo exfolio y me lo dejo ahí como dos o tres minutos para que el labio absorba el poco de hidratación que esto le da y realmente es un producto que yo recomiendo. Así que este también está recomendado y obviamente este también es un producto que tiene un costo de menos de 10 euros. Bueno, señores, y lo siguiente que les voy a mostrar, que se lo he mostrado, yo creo que en más de 10 videos, es el Make Me Brown de la marca Essence. Como siempre he dicho, yo uso en el número 03 el Soft Brownie Brown que también lo llevo aplicado en el día de hoy. Este es un producto que yo lo compré simplemente por comprarlo. Y señores, para mí ha sido un descubrimiento total. Es un producto que yo recomiendo muchísimo, te deja las cejas muy bien puestas, no se mueven, se quedan ahí quietecitas. Y es un producto que aparte de que tiene un precio fabuloso, yo creo que es de muy buena calidad. Así que yo te lo recomiendo totalmente. Como siempre, señores, yo digo para el final, obviamente lo que más me gusta que son los labiales. Y esta vez les vengo a traer estos labiales de los que tienen un nombre bastante complicado de pronunciar. Yo tengo tres, señores, y yo estoy encantada y fascinada con estos labiales. Son labiales que duran muchísimo, son labiales que no te resecan el labio, son labiales que tienen muy buena pigmentación, son muy cremosos a la hora de ponérselos, pero se secan bastante rápido, se mantienen allí y no te resecan el labio. Y lo mejor es que cuestan menos de 10 euros. Así que yo los recomiendo totalmente. Y lo último, señores, pero no menos importante, son también de la marca NYX y son los lip liners. Señores, yo descubrí estos lip liners cuando yo vivía en República Dominicana. Yo recuerdo que compré dos o tres lip liners a ver qué tal y la verdad es que son tan cremosos, duran muchísimo. Incluso he oído muchas veces que a mí se me ha ido el labial, pero todavía tengo el lip liner. De hecho, yo uso estos lip liners muchísimo más que los dos o tres que tengo de más. Así que yo, si usted anda buscando una opción buena, bonita y barata en lip liner y que tengan colores fabulosos y buena pigmentación, los lip liners de NYX son los que yo recomiendo totalmente. Y bueno, muy fabulosa, está aquí el video de hoy. Realmente estas son opciones que para mí son buenas, bonitas y baratas. Son productos que yo uso porque realmente los uso y son productos que recomiendo. Así que manitas arriba si les gustó el video. Si tienen un comentario, como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y si tienen un producto que cueste menos de 10 euros y me lo quieran recomendar, pues ustedes me lo dejan en los comentarios. Obviamente yo voy a seguir en la búsqueda de productos que sean así, de menos de 10 euros para seguir haciéndoles videos. Y bueno, yo en la cajita de información, como siempre, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está allá abajo, suscríbase. Y también recuerde que en la campanita tienen que darle clic para seguir recibiendo todas las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.